Desde Galita representando para un resto de mundo, de aquí la ría, los corredemos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna, ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de afuera vinimos porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola soya, hola soya, hola soya, hola soya, hola soya, hola soya. Desde el primer rato de sol hasta el vermel de Ponent El meu pueblo arrenca el vol, camina la seva gente Si queremos llegar lluny, sabemos que hay que ir juntos Son a un himno de revolta, hoy que cauran los muros Hoy sona una canción, hoy se ha apagado el plor Creman los contenidos, el meu pueblo sin por Si queremos llegar lluny, sabemos que hay que ir juntos Son a un himno de revolta, hoy que cauran los muros No nos rendemos, no nos rendemos Empeza más, nos rendiremos No nos rendemos, no nos rendemos Empeza más, nos rendiremos Un corazón de la ciudad, el más profundo dorral Es la misma realidad, la revolta va a berrar No nos deixaron un lugar, no nos deixaron trabajar Ni nacemos en un pacto, ni en tu avisa de papá Indicentes, parados, labregas en papéis Fijeron dividirnos, la verdad o fijeron ver Cada quien fue oseo, el sistema prosperó Pero ahora ya espertamos, ya espertó a nos amos C'est fou como ellos son protégés Todos los ricos y nos puestos Y a pas a decir, ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers electeurs Chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure De remettre à son les compteurs Ola soya, ola soya, ola soya Seguim lluitant, seguim lluitant No pardon, re, no pardon, re Seremos más, seremos más Seremos más, seremos más Seremos más, seremos más No pasará, seremos más Es Macurtún, es Macurtún Es Macurtún, es Macurtún Gracias por ver el video